La carta abierta es más que nada en reclamo de la medida cautelar que hasta el día de hoy, como te comentaba, hay empresa, una sola que lo está cumpliendo desde que salió y las demás, la verdad que hacen caso omiso o la cumplen la medida. Bueno, la cautelar en la provincia de Antarrío, puntualmente aquí en la ciudad de Paraná, que la dictó el juez Furman, ¿de qué fecha fue? La cautelar ya tiene casi 5 meses, o sea, que retrotrae la cuota al mes de julio del 2019, pero solo una empresa la empezó a cumplir y las demás hicieron caso omiso y bueno, la gente ya no aguanta más el disparate de cuota. ¿Es por eso que vienen reclamando que alguien verdaderamente se haga cargo de esta cuestión? Sí, sí, primeramente el juez debería aplicarle las multas correspondientes a esta empresa para que de una vez se haga cumplir esta medida, digamos que ya, como te decía, la gente ya no soporta más el grave aumento de cuotas que no se puede hacer frente. Bueno, en medio de todo esto quedó o pasó puntualmente la feria donde no hubo movimiento durante el mes de enero, pensaban que a lo mejor en febrero podía haber novedades, pero sigue todo igual. Sí, sí, sigue todo igual. Así que nuestros abogados pidieron, como te decía, las multas correspondientes, pero bueno, estamos esperando ahora que se decían realmente a cumplir. Esto ya no se aguanta más y estamos viendo todo a diario que en el país pasa lo mismo en todos lados, así que esperamos que alguien tome carta en el asunto. Con millones de personas afectadas. Y ya son entre un millón y medio y un poquito más de personas afectadas en todo el país.